Los dos están felices. Bueno, ahora mismo a los cinco, porque está en carna el teléfono. En carna está aquí el gran Arconada y la incomparable Barili, que está aquí también. El gran Arconada y la pequeña Barili, ¿no? No, bueno, pero, digo... Por altura. Arconada es el enorme. Al lado de Arconada todos somos pequeñitos, yo también. Es como cuando te dicen eso de, has crecido, y dices, no, ya estás a esa altura, no puedo crecer. Pero eso es que, como la gente que te lo dice te conoce y la gente va menguando, te siguen viendo. Me siguen viendo muy alto, ¿no? Allá arriba, románico, como un pantócrata de Palencia. Es verdad, pero ya a estas alturas uno no crece. Es uno de nuestros animales fantásticos. Un pantócrata palentino. Sí, señor. Isabel está deseando, ¿no? No, hombre, no, no, podemos seguir con esta tertulia, yo encantada de hablar de nuestras vidas. Bueno, Federico, si no le gustó Harry Potter, imagínate animales fantásticos. Es decir, te interesa poco y menos, ¿no? Además, yo creo que ni te has acercado a ver las dos anteriores. No, no, porque a mí animales fantásticos, yo creo que con el humano ya hay... Claro, esto es precuela de Harry Potter. A mí Harry Potter no me disgustó, ¿eh? Lo que pasa es que es muy oscuro para mí. Bueno, pues... Yo prefiero que el bien triunfue claramente sobre el mal, que no tenga marcha atrás, es decir, que el mal pierda pero se recupere, sino que muera y vaya a la fosa, etcétera. Pues animales fantásticos. Sería un poco la precuela de dónde viene Harry Potter, de la escuela, de los magos, etcétera. Claro. La verdad que han sido películas muy exitosas. El público fan de Harry Potter fue a verlas, no tanto, pero fueron a verlas. Y luego ya en los pases de televisión y evidentemente la salida en Blu-ray, DVD, pues ha hecho que se convierta en auténtica legión. Se supone que puede ser uno de los blu-busters de esta temporada. Y animales fantásticos, los secretos de Dumbledore, nos sitúa de nuevo con el gran malo, con Grindelwald, que es uno de los malos. Es la más oscura de las tres. Federico habla de oscuridad, esta es muy oscura. Es que algunas, eso estaba bien visto también, pero yo creo que a veces se pasaba para los que estamos educados en otra cosa. Harry Potter yo creo que marca el límite, como el Señor de los Anillos marca un límite. Y a partir de lo cual ya empiezan las tinieblas, ya cosas muy oscuras. Claro, esta es muy tenebrosa. Hay algún Harry Potter muy oscuro también. Es para mayores. Es para mayores. Sí, ya al final. Yo decía, no llevéis a los niños. ¿En las últimas? Las últimas sí, las últimas son... Yo creo que esta no es de niños en absoluto, ya lo aviso. Hablamos del malo malísimo que sigue buscando adeptos a su causa. Va a ir a varios reinos mágicos para luchar contra las fuerzas del bien, que cada vez son más debilitadas, porque además son muy pocos los que pueden luchar contra este maligno que va aprisionando y aprisionando. El papel que en un principio interpretaba Johnny Depp, sabéis que se lo cargaron por los supuestos escándalos de maltrato, etc. Y se lo cargaron, el personaje es un personaje central, y le dijeron fuera, no vuelves a trabajar. Y entonces se han contratado a otro actor, en el caso del actor sueco, que le dio otra ronda para que todo le ponga y escade. Aníbal, ¿no? Este actor es un actor fantástico. Y que a mí me gusta más que Johnny Depp, entre otras cosas. Y que en esta película está bien. No quiero destrepar mucho para que luego la gente no se enfade, porque cuando toca estas películas no cuentes, no cuentes, cuentas poco, pero bueno, volvemos a la lucha. Pero lo tienes que contar para que la gente vaya a verlo. Claro. Los efectos especiales son magníficos. Salen estos animales que caben en la bolsa de Mary Poppins, como yo les llamo, que ya lo inventó Mary Poppins cuando sacaba el armario. Aquí salen animales, etc. Y bueno, va a dar mucha aventura, va a dar miedo en algunos momentos, y los fanáticos lo van a disfrutar muchísimo. Así que, recomendable. Por eso, hombre, para los que les gusta este tipo de cine, al que le da un poco igual como en mi caso, pues yo no pagaría en duro. Yo es que además le he cogido mucho cariño a J.K. Rowling. Es una mujer estupenda. Sí. Además, como están todas las bioprogas del género feminista que le llaman transfoba y tal, es que si no eres transfoba no eres nadie. O sea, ahí está el tío. ¿Transfoba no me he traído? ¿Por qué la llaman transfoba? Sí, porque no sé qué dirá, no se habrá puesto de rodillas ante una... Por ejemplo, este tío que ahora resulta que se llama Julie y que era el 450 en natación y ahora es el primero. Porque es un tío que va incluso con el mandado mostrándolo. Y entonces, ahora, el otro día se provocó una cosa asombrosa. Y es que la número dos, la tres y la cuatro hicieron el podio aparte. O sea, no la reconocieron como mujer. Pero la cosa... Y esta fue de las primeras que dijo, ¿cómo se va a acabar con la biología? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué trans... No, es que reconoce la realidad. ¿Cómo es tan rica? Le da igual lo que le digan. O sea, que me cae muy bien. Estas son... París, Distrito 13, son estas películas que veíamos, Federico y yo, de los 60, pedantes. Sí. Que no han avanzado. Es que hay cosas en Francia que no avanzan. La mantequilla y el cine... Y con lo avanzados que eran, ¿eh? No, pues... Entonces, ya eran peñazo. Manu y Semó, por ejemplo. Era muy peñazo. Íbamos a verlas porque resultaba muy moderno. Sí. Allianta. Resultaba moderno verlas. Salíamos del cine sin entender demasiado de qué historia nos habían contado. Es que es muy moderno. Pero, pero, lo habíamos visto. Y además nos dábamos de que lo habíamos visto. Bueno, pues ya Codiar se va incluso al blanco y negro y imita un poco ese cine. Este es un director muy interesante. Pero yo creo que París, Distrito 13, aburra a las ovejas. Sobre todo, no sé por qué necesita tanto tiempo para contar una historia mínima. Hablamos de... Podría ser Jules Segin, que a mí me gustó muchísimo, de Trifón. Bueno, pues hablamos de un triángulo, de alguna forma, de tres personajes desarraigados, tres personajes en busca del amor, tres personajes que no se encuentran y tres personajes que son pedantes y absurdos porque no toman ninguna decisión en la vida. No, no, franceses. Y entonces dices, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que les pasa a estos tres? Pues no me importa nada. Pues eso es lo que pasa con París, Distrito 13, que imagino mis compañeros críticos pondrán por las nubes por aquello de que es odiado, fundamentalmente, y de que cuenta una historia vieja. Ya nos la habéis contado. O sea, ir al cine, revisar el cine atrás, antes de hacer la crítica de esta película. Además, ahí hizo tantas películas, Sabrol, por ejemplo. Bueno... Han hecho tantas, y hizo tantas películas. Romer hizo cien mil películas. Que todo eso está ya contado, pero en los 60, 70 contado, en los 80 ya era viejo. Esa película, La Decisión de Sofí, que también tenía una primera parte donde contaba la historia de un trío. No sé si os acordáis. La Decisión de Sofí, la de... Comedy Strip. La primera parte de la película es un trío amoroso. Luego pasa todo lo que pasa con los juegos digitales, pero estaba muy bien. Pero la Decisión de Sofí no es la del campo de concentración que tiene que elegir. Pero todo eso llega en la segunda parte de la película. Llega en la segunda parte, sí. Pero hay toda una primera parte de trío. Nos olvidamos de la primera para centrarnos en la segunda. O sea, imagínate lo que nos interesaba la primera parte. Bueno, pues vamos con una peli que está en Netflix. Se va a estrenar en Netflix. Pasó por Málaga, tuvo muy buenas críticas. Y a mí es una película que a priori tenía ciertas dudas. Y luego viéndola, pues sí me adentré bastante bien en la historia que nos plantea. Las Niñas de Cristal nos cuentan la historia, empieza todo con un suicidio de una bailarina joven del ballet nacional. Es un suicidio. Entonces hay una suplente, que es la que va a tomar el papel de un famoso ballet. ¿Rusia? ¿Está ambientada en Rusia o dónde? No, no, en España. Ah, en España. Es española. Es española. Entonces, bueno, pues empieza con el sacrificio brutal de estas chicas, porque tienen la directora del ballet. Es rígida, absolutamente rígida, subidas al ballet y exige a los mismos una entrega absoluta que cruza los límites de la persimilidad. O sea, es casi acoso, no llega a esto. Y estas chicas además tienen problemas, a muchas de ellas, de bulimia, de anorexia, de 40.000 historias, todo para conseguir el baile. Vamos a entrar en esa compañía, vamos a entrar en la historia central del personaje de María Pedraza. Y a partir de ahí, de la construcción del ballet, pues vamos a entrar en una historia muy agobiente, muy triste. Muy, muy triste, porque ni siquiera muchas veces los padres de estas bailarinas tienen muy claro, observan mucho a sus hijas y ven que está muy bien el estar en un ballet como es un ballet nacional, pero hay que cuidar la salud, hay que cuidar la mente. Y es algo que no conduce y que puede conducir al suicidio, de nuevo. Ahí lo dejo. Están estupendas todas y curiosamente ves a las actrices como María Pedraza, no están dobladas, bailan de verdad. Oye, eso sí que ves, esto es el cine adulto. En Estados Unidos los actores cantan, bailan, etc. Ahora más, pero antes rara vez necesitaban dobles. Cantaban mejor o peor, pero todos cantaban ellos. Cantaban, sí. Y ahora, claro, como saben bailar todos, como hay esa escuela de las comedias musicales aquí, musicales en Madrid, que llevan ya 20 años, claro, hay una generación que hace todo. No, fantástica. Allanta y yo que vamos mucho al musical, te lo voy a decir, que cada vez es mejor. Pero en este caso no es un ballet moderno, sino ballet clásico, es decir, que... Es todavía más complejo el asunto, encontrar un reparto... Claro, o sea, que yo creo que María Pedraza, voy a tener una sola pregunta, eso que la entreviste, si tiene una formación clásica, porque si no es imposible. Hombre, ella ha estudiado ballet clásico, es de lo primero que ha estudiado. De hecho, luego lo que pasa es que evolucionas hacia contemporáneo, moderno, bueno, y una vez que tienes clásico puedes bailar, hacer lo que quieras, ¿no? Ahí está. Bueno, pues son tres de los títulos de esta semana muy distintos, y uno de ellos lo podéis ver en plataforma a partir de hoy viernes. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos con... Bueno, ahora encarna. Eso es. Encarna que además hay algo más actual que el trampantojo, esa realidad fingida, que al final acabas dudando si es, y que para la propaganda oficial es ideal. Sí, estamos viviendo uno, de hecho. Desde el príncipe Potentín hasta la actualidad, hasta Pedro Sánchez, hay una línea rectilínea. Y qué gran palabra, trampantojo. Trampantojo, esa es fantástica. Qué bonita, había español en España. Encarna, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues es una exposición la que se presenta en el Museo Thyssen, muy peculiar, muy interesante, y que además nunca se había tratado con esta cantidad de matices. Hay que decir que el arte del trampantojo no es exactamente lo mismo que el hiperrealismo, que es un apartado dentro del arte del siglo XX. Por eso dice hiperreal, porque sí que hay algo por fuera de la realidad. Entonces, como digo, es una exposición bastante amplia, comisariada por el propio director del Museo Thyssen, que siempre aporta unas miradas especiales, claro. Y entonces lo que hace es tratar el trampantojo, no en su época gloriosa, que es fundamentalmente el Renacimiento y el barroco. Hay que recordar, por ejemplo, el gran trampantojo, que es el transparente de la Catedral de Toledo, que naturalmente aquí no está, pero que nos habla de ese ascenso, esa mezcla de escultura, de pintura, para crear una escena realmente mágica. Bueno, pues lo que hace es coger obras desde el siglo XV hasta el siglo XXI, de tal manera que se pueda seguir ese hilo, digamos, de un subgénero que nace ya con los griegos y los romanos, con aquella idea de que uno pinta unas uvas y unos pájaros van a picotearlas, pero el otro le engaña y le hace retirar una cortina catalana. Que la cortina tapaba precisamente. Exacto, ese es el origen. Y bueno, pues ya sabemos que hay ese intento de confundir la realidad o que la pintura de esas ilusiones ópticas. Entonces, no está agrupada cronológicamente, como no podía ser de otra manera, sino que coge aquellos aspectos que el trampantojo trata o aquellos trampantojos, digamos, de otros subgéneros que se han extendido a lo largo de los siglos. Bueno, el primero, que se llama Puesta en escena, naturalmente está dedicado al bodegón. El bodegón, las uvas del labrador, que cada uva parece que está pintada en un punto de maduración. Luego, los grandes bodegones, a lo mejor flamencos, por ejemplo, los burgueses que querían tener allí, pues que se viera todo lo que comían, caza, pescado. Bueno, los otros bodegones austeros, de Sánchez Cotán, por ejemplo, con ese cardo. El bodegón realmente es aquel que se escenifica un poco en lo que es el trampantojo. Pero luego está una cosa muy entretenida, que son las figuras que se salen del cuadro. Ah, sí. Que hay un chico que está saliendo como del cuadro, que parece que se te sale del cuadro. Y además tiene unos ojos como que tiene unas ganas locas de salir, no te pongas delante, que te atropella. Bueno, eso nos pasa a todos en algún momento, que tenemos ganas de salirnos del cuadro, ¿no? Lo malo es cuando te tropiezas con uno que se quiere salir del cuadro. Otro que quiere entrar, ¿no? Pero ¿dónde vas, Nicolás? No te metas en el cuadro. No te metas en el cuadro. ¿Qué hacías ahí? A ver, luego también hay algunos retratos que simplemente sacan una mano y la hacen descansar sobre el marco. O otros sacan un pie, otros se les acaba una pluma. A mí es un apartado que me gusta mucho. Luego, los muros fingidos, que es como si descorrieran una cortina y vieras lo que hay en el interior de una alacena o lo que hay en el interior. Por cierto, el otro día le mandé a Maite Toribio mi puerta alacena, que para disimular una puerta de la cocina me hizo brusoler un trampantojo de alacena que tengo de todo, tengo desde la ciudad al gaitero a lomo. Por eso digo que es algo también actual. Luego, el desorden perfecto, que son los rincones de los artistas, etc. Bueno, luego las flores. Naturalmente, hay mucho en el siglo XVIII, pero, por ejemplo, también en la pintura valenciana del XIX hubo muchísimo florero y muchas flores, unas que se caen, otras que la combinación de colores. Las grisallas, que son pinturas que hacen como si fuera escultura, y la renovación americana del trampantojo, que en realidad es la que lo lleva al mundo moderno, la que corta trozos de realidad y que se puede ver, digamos, que hasta el pop o hasta el hiperrealismo. Muy interesante. ¿Y hasta cuánto? ¿Hasta qué fecha está? Va a estar hasta el 22 de mayo. Bueno, pues todavía hay espacio y tiempo. Y con Allanta al teatro, que creo que te has quedado con Carlos Hipólito, absolutamente alucinada. Sí, bueno, no es una novedad, obviamente, porque Carlos Hipólito es uno de los mejores actores que hay en este país. Le hemos tenido aquí, además, varias veces. Y, por cierto, qué persona hay, además, del personaje, ¿no? Él, ¿cómo es? Que siempre, a veces, los actores son insoportables. Y esto es un encanto de persona. Porque es muy grande. Carlos, bueno, es que tiene la humildad del grande y la inteligencia, por supuesto. Claro, pero los grandes no tienen que demostrar nada. Entonces, bueno, lo demuestran en su trabajo. Pero luego son gente de calle. Y mira que esta era una propuesta difícil, ¿eh? Porque cuando empezó a sonar que se iba a hacer esto, dices, uy, ¿cómo se hace esto? Pues, además, fijaros, con el recorrido que tiene Carlos Hipólito, es la primera vez que hace un monólogo. Sí, porque él los odia. Los odia, nunca ha querido hacer monólogos. O los odia, no es que odie ir a verlos, sino que a él no le apetecía estar solo en un escenario, porque puede llegar a ser una cosa un poco... Aburrida. Bueno, aburrida, incluso un poco triste, hacerte las giras solo. En fin, bueno, es que, claro, uno no hace solo las obras en Madrid. Luego se va de gira y te tiras a lo mejor dos años. Esas pensiones. Bueno, pues tú solico en un auditorio de estos espantosos que hay por Madrid. Digo por Madrid, por España. En fin, bueno, pues el caso es que, sin embargo, le llega este texto y evidentemente se enamora del texto. Y entiendo que se enamora del texto, porque me ha parecido una maravilla. Sabemos que hace un tiempo, ya no sé, porque se me ha ido un año o dos, Gerardo Vera, dos años ya, pues falleció a causa del COVID y de una serie de complicaciones. Gerardo Vera fue un grandísimo escenógrafo y un gran director de teatro. En fin, alguien, pues un hombre de teatro que ha tenido una carrera pues muy rica y muy especial. Además, bueno, una persona con un carácter muy especial para bien y para mal, porque a veces, bueno, pues los artistas sabemos que son también difíciles, dificilísimos o facilísimos de tratar, según. Pues es el caso de Gerardo Vera. Y parece ser que en sus últimos meses estaba escribiendo pues una suerte de autobiografía, relatando, que no sé muy bien qué era lo que quería hacer con ella, pues relatando su vida, desde su nacimiento, pues todo como era ese, bueno, pues desde que nació en los años 50 hasta el día de hoy, como era su familia, como eran las tías, los sobrinos, el padre, pues una España que desde luego nos suena. Como llega al mundo del teatro. Como llega al mundo del teatro, como se marcha a Londres, como aborda todo el tema de su homosexualidad, en fin, tantas cosas en un momento de transición de una cosa a otra. Y la verdad es que es un texto escrito con una... Esos textos que dices, qué sencillo, qué difícil es escribir sencillo y bien, y realmente que haya emoción, que puedas visualizar en la palabra pues a esa tía del pueblo, a ese padre, con todas las... Bueno, esos padres difíciles, ¿no? Esas madres que están siempre un poquito por debajo, pero que al final son las que lo llevan todo, esa hermana, ¿no? En fin, todas esas tías geniales, ¿no? Miraflores, en fin, no sé, realmente es que lo vas viendo todo como en una película, como descubre el cine, un poco a lo Cinema Paradiso, ¿no? De hecho, se entra por debajo la música maravillosa de Cinema Paradiso. En fin, y todo esto, Carlos Hipólito, vestido de negro, como tiene que ser, en un escenario que es una caja negra, con encima hay unas proyecciones translúcidas que son muy bonitas, pues de cuando se quedaba maravillado viendo los grandes carteles de Ben Hurro, o de los diez mandamientos del cine, ¿no? Del gran cine en Gran Vía, ¿no? Todo aquello que ya ha desaparecido. En fin, se van viendo algunas imágenes que van trufando, pues, todo este relato. Hipólito, mira que es de lo más alejado físicamente posible a Gerardo Vera, porque es que no tiene aquel... Pero es que da igual. Es que ya da igual hasta que sea Gerardo Vera. Es que da lo mismo. O sea, el texto es bueno. Hipólito está verdaderamente increíble. Entonces, pasa él de la risa a la emoción, al llanto, al final, ¿no? Porque en las vidas, pues, hay muchas pérdidas y muchos adioses. Y, en fin, o sea, es una emoción de esto que acaba. Y dices, yo me quedo aquí, hazmelo otra vez, anda, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, Carlos, anda. Enróllate, que es que esto... Pues una maravilla. Mira, va a estar en las naves del español, en el Matadero, hasta el 24 de abril. Ahora gira, imagino. Espero que vuelva. Yo creo que va a volver porque está llenando. Espero que vuelva, está llenando. En fin, no os lo perdáis porque es verdaderamente... Y no os desaniméis con lo del monólogo, que yo sé que a veces dices, uy, un monólogo. No, 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 no. Es que te lleva y te trae. Muy bien. Y es un privilegio verle. Bueno, pues recomendaciones de cara a esta Semana Santa. Para los que tengan Día Libre, Federico, el lunes aquí vamos a volver. Por supuesto, estaremos con todos ustedes. Y pásalo bien, descansa un poco, que te lo merece. Yo no descanso nunca. Ya lo de pasarlo bien. Ya descansaré cuando esté muerto, que decía Fassbinder. Solo pasarlo bien, no descanses. No descanses. No descanses. Descanse en paz. No, hombre, eso se dice a los muertos. Ya descansarán otros. Que hay mucho vago por ahí. Pero pásalo bien, si te lo podemos decir, ¿no? Sí, desde luego no lo voy a pasar como viendo el documental que esperé que iba a ser gran anuncio en Netflix. Johnny Halliday, por fin Johnny Halliday, el gran. Vaya porquería. Es que los grandes documentales no están en Netflix. Mira, ese es un buen documental. Bueno, pues el de Andy Warhol a mí no me desagrada. Ay, no, no me gustó nada tampoco. A mí no me desagrada. A mí el que no es. Los documentales buenos están en Filmin, perdón. Bueno, en Filmin también hay de todo. Hay de todo, pero ahí es donde encuentras las joyitas. El de Lonitsa, que es el ucraniano. O sea, se puede ver tres veces el funeral de Estado, que es la muerte de Stalin. Cuando muere Stalin, ¿qué pasa? Todos los comunistas del mundo durante tres días van a hacer cola. Ahí tienes a la pasionaria, a toda esta gentuza. Es impresionante, porque el material que usa es el del nodo soviético, que tiene una caridad extraordinaria. Y no te lo puedes creer. O sea, todo el mundo de rodillas ante el mayor genocida hasta entonces fue lo de Gomao y lo superó. Impresionante. Bueno, Federico, que el lunes volvemos. Bueno, pues nada, pues eso. Sí, sí, eso pasa por faltarme. Mira, me manda ahora en carna la alacena. Oye, yo quiero que me hagan otra. Es un espectáculo lo de la alacena. Qué bonita es. Es que parece, dan ganas de coger algo. Eso es. Un colacao o algo. Es que parece real, parece el interior de su armario. Hasta lunes. 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 Gracias.